Que inspirado el creador cuando hizo la mujer Ay, que bueno que le encargó que se dejara querer Y trajo a algunos amigos que se debe ser su nombre Y le regalo a los hombres a su quita barca fe Que, 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 que fue, que fue Y que hermosa variedad, que mucha hay pares comer Y a mi no me importa cual, siempre que sea una mujer Y no hay ahora ni diamante, lo que compare con su amor Ay, que se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor De la costilla de Anábal Oiga, hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres un huesito pa' roer Que sabroso este el juro Y arribarse a una mujer Que, que duele la sinvergüenza Cuando se deja querer Que, 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 que fue, que fue Cuando se deja querer Que, 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 que codrita Que, que fue, cuando se deja querer Que, 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 que trouve Como le gusta a usted, azúquita pa' el café Miguel, que se debe ser su nombre Porque dulce no lo tome, por su querer Como le gusta a usted, azúquita pa' el café El que tenga la azúcar, que la cuide bien Si el que tiene tienda, la bebe al enter Como le gusta a usted, azúquita pa' el café Ay, porque hace que no la tienda, azúquita, la puede dejen perder Como le gusta a usted, azúquita pa' el café Cuando, cuando la tarde no alinece Le nace una sombra poniendo café Como le gusta a usted, azúquita pa' el café Yo, yo quiero que le den, que le den, que le den Azúcar que le den, que le den, que le den Como le gusta a usted, azúquita pa' el café Como le gusta a usted, azúcar, azúquita pa' el café